Llamada, buenos días. Hola, buenos días. Pues yo quiero hablar sobre el tema del penal, mi amigo. Yo soy una persona que tengo 15 días que me he salido. El tema ha sido que es el señor que ha muerto, porque el INTE no lo ha atendido. El señor está en mínima junto conmigo. El señor está que lo atienda, lo atienda, lo atienda, lo atienda. ¿Tú estabas con él en el penal? Sí. ¿Cómo tuviste su evolución? Cuando tú, hasta donde lo dejaste, él estaba mal de salud, estaba grave. ¿Qué nos puedes contar? El señor se ahogaba, tenía cansancio, dolor de huesos. Y nosotros le decíamos a los técnicos, técnicos, sáquelos. No, 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 no hay nadie que ha atienda. Pero el doctor, no, no está el doctor. Para salir, un mes porque el señor tenía atienda, papel higiénico, colinos. Es un ataque, es una corrupción, maestro, adentro. ¿Cuánto? El médico, el PIECOLI, que llevó medicina a la prueba. Perfecto, lo alegramos, lo aplaudimos, es el doctor. ¿Pero qué? ¿De qué vale? Que entre, adentro se vuelve un mercado. ¿Por qué? Llegan al tópico, desaparecen. ¿Y cómo es para que salgan? Para salir al tópico, un sol a la primera puerta. Pasa la rotonda, otro sol. Llegas al tópico, otro sol. Son tres soles. ¿Qué tal corrupción, ah? O sea, tú tienes que pagar como si fuera un peaje hasta llegar a tópico. Amigo, más caro que no sé qué. Hace cuenta que para llamar por teléfono hay que pagar un sol. ¿Por qué no ponen el teléfono adentro? Porque saben que todo día sale la gente. ¿Cuánto? De dentro salen cien a llamar. A sol son cien soles. Ese índice, aparte que lleva su sueldo, se lleva cien lucas diarias. Aparte que pica las tiendas con leche, polino, que pucha con tu mano, porque he vivido en carne propia. Y yo quisiera que algún día llames al director para decirlo en su cara ahí. Y yo llego ahí a la televisión para hablar con él. Escúchame, esta persona, antes de que me den más detalles, por favor. Esta persona que ha fallecido, que tú has tenido contacto con él, ¿cuánto tiempo ya tenía con el malestar? Amigo, ya tenía como veinte días, amigo. Veinte días. Este es responsabilidad del INSE, amigo. Ahora otra cosa, que escucha la noticia ahorita, la señora que se comunica, que el presidente ha dado discriminación. Es otra conoción de qué vale que haya discriminación. Para mandar a ver la hoja verde, para ver con precedentes a nivel nacional. Te cobran cien soles. ¿Y quién te va a dar nombre? ¿Quién? El señor Rimarachí. Ahora, para hacer tu cómputo laboral, el abogado Saucedo, cien soles, cuatrocientos soles, quinientos soles te cobra, amigo. Y yo se lo vi en su cara, porque yo tengo quince días que he salido. A mí me han cobrado trescientos soles para salir. Ah, para ir a ver mi hoja tecnológica, para ver el tiempo que le falta. Yo me iba haciendo destabilización. Destabilización. A mí me tocaba ya, tenía hace quince días que me tocaba. Antes de mis quince días que tengo. Que no, si no me consiguiabas trescientos, no me sacaban mi cómputo laboral. ¿Qué es el cómputo laboral? El cómputo laboral es el tiempo que tú tienes reviviendo penas con el trabajo y la ley laboral que tú pagas. Eso es lo que tiene que darse. Y a ver, amigo, a ver si los cambian a Rimarachí, a ver si los cambian a Hojero. Nunca los cambian. Nunca lo cambian. ¿Por qué? Porque todo es plata. En resumen, si tú no tienes plata, te quedabas ahí y te morías adentro. Bueno, no eres nadie, amigo. Aparte, llega el mando de los julanos con la medicina de Julano de Pedro Pablo. Pablo, ¿cómo es? Para entrar con medicina. Ya está adentro. ¿Cómo es para entrar con medicina? Es una corrupción. Yo se lo digo, hermano. A mí me cita, ese es mi número. Me cita. Yo le digo en su cara, se lo digo. De verdad, en su cara ha salido, pero no tengo miedo a nadie. Profolio, un milagro de la naturaleza. Compuesto por aceites esenciales y bálsamos aromáticos naturales. Es un tratamiento terapéutico alternativo, antibiótico, que obtienen las abejas de las resinas naturales. Su composición lo convierte en un poderoso extracto energético y rejuvenecedor. Es antioxidante, antimicrobiano, antiparasitario, antitumoral, antialérgico, cicatrizante de úlceras, anticancerígeno. Actúa eficazmente en infecciones del oído, faringitis y tiroides, especialmente en infecciones del aparato respiratorio. Propóleo. Eleva el sistema inmune del cuerpo en una verdadera promoción. Por el precio de medio litro, llévalo en su exclusiva presentación de un litro. Propóleo. Lo encuentras en el Centro Naturista El Bosque, Avenida Piura 916 Tumbes.